pan que rica esta torta va apetitosa como quien dice es para mí o no es para mí está bueno ya desayunaron elenita y eso elenita hay que hacer limpieza tina que tal estado bien me llega y le tenemos comidita mire y se siente mejor del dolor de cuerpo justa lenita me cachimbió con la maca mire dios guarde que cachetada me acaba de pegar con la hamaca elenita regálame vinagre mira bueno es vinagre quien lo preparo chico lo preparo chico tamales como ha estado marcelinito bien esta bueno el queiro pan pan quiero yo está ocupadísimo tenía hambrito y si tenía hambrito quizás por eso que estaba callado quizás por eso que estaba así callado usted lo sacó para afuera y eso porque lenita porque desean de comer y que tiene preparado de comer elenita que tiene pollo donde está donde está yo quiero pollo donde está el pollo no hombre yo alegre que iba a comer pollo ahora en la mañanita pan 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 chicas que dicen ustedes si servimos la comida ahorita que ahorita se lo vamos a servir pan don marcelino alguna explicación ahí de la persona que mandó esta ayuda para esta familia para marcelinito y lelenita y tinita si son bueno para pan son hermanos cristianos cristianos ok en otra palabra dicen evangélicos ajá es una familia la que ha mandado pan pan para que le demos de comer a ellos varias veces va si 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 varias veces entonces solo para ellos mandaron 100 dólares ¿verdad? 100 dólares y nos mandaron también allí para una gasolina 50 dólares ajá y también para algún par de pupusas a nosotros entonces el primer video de la comida del dinero que ellos mandaron este es el primer video y después vamos a ir de regreso ok con más comida para ellos ok ok ¿y qué les trajo de bueno don chalino? eh allí buen 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 Wendy ahora ya fresquito pan 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 ah pues sí agradecer entonces a la familia allí de de estados unidos va don marcelino a la familia de estados unidos este bueno ahorita don marcelino va a buscar el dato ahí a ver si quieren que mencionen nombre o no este muchísimas gracias a esa familia por por mandar un bonito gesto este ellos están ganando escalas del cielo ya como decimos aquí en el buen salvadoreño hoy viene chavos mimbe van a comer como chinos vaya lenita tortilla 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 vaya tortilla ve tortilla tortilla quiere más lenita lenita tenita tenita jorge martínez ahí jorge martínez familia jorge martínez ok ella no quiere comida ahorita dice no quiere comida se la tapamos se va a comer el pancito primero se va a comer el pancito se la come más tarde ahí guardasela ya ponesela en la mesita ahí tamalito tamalito se la coma más tarde pues coma gracias a esa familia linda que le mandó esta ayuda a marcelinito tanto que lo necesita esta familia que es de escasos recursos y no tienen capacidad de sostenerse por sí solos así que muchísimas bendiciones ahí para esta hermosa familia verdad que mandó la ayuda aquí para marcelinito y elenita y gracias a todas las personas que están pendientes verdad así es los que platicaron ahí con nosotros cuando estábamos en el río sí, ahí un saludito para ellos sí, ya me acordé de quién es que muchísimas bendiciones a todos ahí por apoyarnos y por apoyar a verdad a la familia claro, claro así es así es bueno también agradecer este a Saúl por el desayuno sí verdad que no lo mandó para un rico desayuno y desayunamos rico buena mañana porque nos mandó ahí para un desayuno ajá y también le mandó una ayudita ahí a don Santos que pronto vamos a ir a visitarlo vamos a ir a visitar a don Santos así es se le concedió el deseo a don Santos ¿verdad? se le concedió el deseo sí así es así es amigos aquí estamos así que bendiciones donde Marcelinito y Elenita como Elenita ayer este el propietario del canal El Salvador y sus aventuras este me dijo que había venido aquí donde Marcelinito en serio entonces me dice que Marcelinito sí come me dice sí come fíjate que no le quita el apetito de comer con eso es bastante porque lo importante como dicen es la comida pues sí porque ya no ya no podiendo comer uno hay que aflejirse sí y come con cinco dedos igual que yo bueno quiero saludar también este a Saúl Blocks 503 saluditos ahí saluditos saluditos ahí para él también para Noé para todo ¿verdad? para todos Lucas Lucas que siempre está pendiente para todos los saludos que le mandamos un saludito para Mardoqueo Mardoqueo saludita sí se cortó algo que lo había enterado he perdido nuevamente el contacto de él ¿verdad? es que comparte el número ahorita don Marcelino si me está viendo ahí perdí su whatsapp no lo tengo el nuevo número comparte usted entonces por eso no hemos podido comunicarnos allí el número recuerde 76 73 18 74 ¿verdad? para que las personas que quieran comunicarse también me ha llamado anoche me estaba diciendo una persona que va a venir también va a venir aquí a El Salvador para andar con nosotros aquí quiere andar con nosotros visitando a las familias que bueno lo vamos a llevar que vaya a conocer y a caminar lo vamos a llevar este allá donde Blanquita bueno está una persona que dice que está dispuesta dispuesta a ayudarle a Blanquita para que estudie ¿verdad que Blanquita no estudia? no, no estudia como siempre ella el problema es que está al pendiente del papá así es todo eso yo le expliqué por cuidar al papá con cuidado Tinita con cuidado pero ahí estaba prometiendo y le vamos a decir a ella que intente estudiar este próximo año sí, sí porque eso es es muy bueno para ella ella está en una edad ahorita que absorbe todo está como una esponja ajá en cambio ya uno ya hay algo mayorcillo como que le cuesta un poquito más pero eso pero eso no quiere decir que una persona no tiene derecho a aprender todavía pero los mayores está como le llaman alfabetización quiere ir a recibir clases de alfabetización deja un don Chalino que quiere ir a recibir clases pero de inglés voy a dejar de aparecer los vosotros le vamos a dar clases marcelinito los vosotros le vamos a dar clases a los marcelin clases de inglepa inglés diga saludos a la familia Martínez diga saludos diga Martín eso gracias Martínez dígale gracias Martínez dígale Martín gracias diga gracias diga cuando uno está ocupado no es de que le hable no es de por gusto no le sacan trote a uno así yo no tiene hambre y es que es feo tener un hambre algo atrasadona bueno a mí no me ha pasado nunca tener hambre de perro de perro hambre de perro dice marcelinito ¿tenía hambre de perro hoy? marcelinito ¿tenía hambre de perro hoy? tortillas más tortillas dice hoy está calladito marcelinito si hoy está callado así es bueno amigos este entonces de nuevamente agradecer a la familia Martínez este por esta ayuda y todos los que están pendientes de marcelinito nacho don santos este a todos 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 ellos dice que jorge dice que admira todo lo que andan en el grupo y como como atienden a esta familia y hacía varias con la voluntad que se hace entonces todo eso lo ven ellos que es bien importante así es así es lo hacemos con la mejor intención del mundo y también y también y también quiero quiero agradecer quiero agradecer a don marcelino que siempre nos anda si no es él nosotros no nos movemos él es él es la cabeza él es el motor de todo el canal si no te has fijado que cuando él anda con nosotros nosotros sentimos el vacío que nos trae y nos hace falta que ande con nosotros porque es el que nos da ánimo si yo algunas veces pienso decirle a Juncho vaya aquí está el carro váyase con la picha váyase a grabar pero siempre no quiere no quiere mucho Juncho no quiere mucho y yo tampoco yo tengo que llevar a estar ahí si no no de verdad es que don marcelino no es el motor del canal el que nos guía nosotros si porque no te has fijado que siempre cuando anda él pues nosotros sentimos aquel vacío cuando alguien de las demás compañeras no anda se siente que el vacío ahí verdad que no anda aquello y la alegría porque cada quien transmite su alegría su ánimo y todo estamos todo el grupo bien así tranquilo unido así es así es bueno las otras diputas no pudieron venir porque tuvieron sus diligencias ahí personales también lo hemos dicho videos y ayuditas así como esta comida ya se necesitan menos así es bueno amigos entonces nos despedimos de aquí desde la casa de elenita marcelinita y tinita muchísimas gracias de nuevamente a la familia martínez saluditos a ellos y bendiciones diosito les multiplica esto que están haciendo por las personas más necesitadas no les hemos mostrado ahí en el video si enseñen 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 muestren muestren oh guinellos guinellito marcelinito y una papaya y una papaya y pónla en la mesa si voy a ponerla en la mesa bendita o me tinita después oiga cuando le di hambriza que come la tortillita que le queda bueno entonces ahí estamos bendiciones a todos bendiciones para todos